En este tiempo de hoy por hoy recuperamos ya la normalidad en este mes de septiembre como habrán comprobado poco a poco van llegando las diferentes secciones habituales. En esta ocasión recuperamos nuestra sección de servicios, de atención al ciudadano, de consejos que nos llegan desde el Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca. Saludamos a José Luis Rivas Anoro, oficial del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca. José Luis, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Como decíamos, recuperamos de nuevo estas secciones. En esta ocasión vamos a dedicar varios capítulos al apartado de atención al ciudadano. Y es que son muchos los servicios que prestáis desde el Ayuntamiento de Huesca, desde el Servicio de Bomberos. En esta ocasión comenzamos, José Luis, por lo que hace referencia, en atención al ciudadano, a inundaciones en hogares. Sí, es bastante habitual que cuando la gente tiene algún problema con el suministro de agua, pues requiera la presencia de bomberos. Y ahora comentaremos lo que podemos hacer en cada caso, que no siempre coincide con lo que nos solicita el ciudadano. ¿Por qué? Pues, hombre, habría que explicar al ciudadano que lo primero no podemos llegar y hacer un corte general en una comunidad porque esté habiendo una fuga o un ciudadano tenga una gotera del vecino de arriba. Tenemos que ver si, gracias a Dios, cada vez hay más llaves de corte en la entrada a los pisos e incluso en las plantas, con lo cual se puede seccionar la parte que, si no conseguimos evitar la pérdida de agua que se está produciendo, cortar esa sección en el edificio y no dejar al resto de la comunidad sin suministro. ¿Algún tema más que tengamos que puntualizar en este sentido? En este sentido también decir que es muy importante que todos los vecinos tengan conciencia de quién es el presidente de la comunidad, de quién dispone de las llaves de acceso a las distintas instancias, ya sean accesos de contadores eléctricos o contadores de agua en la comunidad y más o menos dónde pueden estar porque a nosotros nos ayuda bastante y, como es lógico, nosotros no podemos conocer todas las comunidades de Huesca, con lo cual es una tarea mucho más rápida si saben quién conoce la instalación y quién tiene llaves, aunque nosotros tenemos algunas llaves generales que suelen valer para todas las comunidades. Claro, aquí es bueno que no solamente tenga, ya ves, a lo mejor el presidente, sino que haya varias, por si acaso, pues ahora estamos en época de verano que el presidente no está en casa, que varios miembros de la comunidad puedan tener acceso. Claro, porque también hay que contar que en periodo de vacaciones los administradores de fincas tampoco están disponibles todos los días y entonces conviene esa pequeña cartel que tenemos con teléfonos de interés de abajo, pues que esté actualizado en las comunidades y que sepamos a quién podemos recurrir en caso de tener una situación imprevista. ¿En inundaciones en hogares algo más que apuntar? Sí, los bomberos, aunque tenemos bombas de achique, no en todas las situaciones podemos aspirar el agua. Tiene que haber una cierta cantidad de agua y que, claro, si es un hilito de agua por encima del parque, pues lo sentimos mucho, pero hay que recurrir al método tradicional, que es el recogedor o con toallas y en estas situaciones nosotros no podemos hacer, porque nos pasa en muchísimos sitios, bueno, pues venís con una bomba y me recogéis el agua. Pues es que ahí las bombas no pueden actuar. Entonces esto también conviene que se sepa. ¿En hogares y en garajes? Evidentemente, si en una casa no podemos recoger agua, en garajes tampoco, y si se producen algunos charcos, porque nos pasan muchos garajes, que pasa en ciertas zonas especialmente, pues sí que es un problema que tiene la comunidad y que tiene que intentar solucionarlo por el ciudadano que tiene ahí la plaza de garaje. Pero si le salen ahí las humedades, pues tampoco se puede estar aspirando ahí. Claro, que muchas veces, más en una ciudad como Huesca, donde hay muchas aguas freáticas, en fin, que casi tiene que ser la propia comunidad la que tenga que poner esas bombas para sacar agua afuera. Evidentemente, y de hecho hay muchas comunidades en Huesca que como por debajo de lo que es la comunidad y la cimentación tienen problemas de agua, pues tienen hechos unos pozos y de ahí está constantemente saliendo agua. ¿Inundaciones en hogares, José Luis? En los hogares, eso es lo que podemos hacer y en esto quiero recordar que en esto influye también, por ejemplo, lo que hablamos en su día de lo que son las columnas secas, que por eso es importante que las comunidades las mantengan, porque si un día tenemos un incendio en una comunidad y vamos a subir agua por una columna seca que tenga instalada, si no está en condiciones o se ha manipulado o se han abierto grifos sin tener que abrirse o no cierran perfectamente, podemos tener una inundación en hogares como nos ha pasado alguna vez y además no tenemos el suministro de agua pertinente que necesitamos en caso de emergencia. Aquí creo recordar que en los primeros capítulos también hablábamos, los lavavajillas tienen un sistema especial que se controla, pero no sé si las lavadoras, que muchas veces nos vamos de casa y dejamos la lavadora encendida y eso también hay que tenerlo en cuenta. A la hora de los elementos, igual que también hablamos en su día, antes de las vacaciones, de que no está de más si vamos a estar un periodo de tiempo fuera de casa, quitar las llaves, cerrar el suministro. Eso es lo que han hecho nuestros abuelos y nuestros padres desde hace mucho tiempo, cuando se cortaban el agua, ahora no se corta la luz, evidentemente, por el tema frigoríficos y demás, pero sí que las entradas de agua, si vamos a estar durante un periodo muy largo, pues conviene dejarlas cerradas y evitamos que podamos tener ahí una fuga de agua, lavadoras y lavavajillas, pues tienen grifos para poder cerrar el suministro, si sabemos que durante una temporada no lo vamos a utilizar. Además, estos grifos conviene de vez en cuando darle unas vueltecitas para que no se queden, además con la cal que tenemos en Huesca, para que no se queden bloqueadas y el día que las necesitemos no podamos cerrarlas. Hay que comentar algo más de este capítulo. Es importante también en las comunidades, lo que hablamos siempre, el mantenimiento, el ver que las conducciones de las aguas fecales están limpias, que no se taponan con las toallitas, que es muy importante que cada vez se utilicen menos o incluso se dejen de utilizar y sobre todo que no se tiren por el váter o por un sitio que creamos que la va a empujar el agua y al final van haciendo tapones y al final nos puede pasar en los garajes, como nos pasa habitualmente, que ahí las tuberías se quedan taponadas y empiezan a gotear cuando ya no pueden más o revientan las tuberías. ¿Algo más de este capítulo o pasamos a suministros de agua? Suministro de agua, yo creo. ¿Cuándo sí y cuándo no? Vamos a ver, hay que pensar que el servicio de bomberos es un servicio de emergencias. Entonces, acude a los sitios cuando realmente es una emergencia y una emergencia es un sitio que tiene suministro de agua y por una circunstancia extraordinaria en ese momento no le llega porque ha habido una avería y a nosotros nos requieren los fontaneros municipales para que llevemos agua. Evidentemente, llenado de piscinas no se hace desde el servicio de bomberos, puesto que no es una cosa de emergencia y además hay empresas que hacen esto y con lo cual no podemos entrar en una guerra de competencias porque para eso las empresas privadas pagan unos impuestos y realizan una actividad. Los pueblos, pues a través de la Diputación Provincial, se dirigen al servicio de bomberos y cuando hay problemas de suministro de agua, a través de la Diputación los alcaldes solicitan el que se haga el suministro y entonces establece ya un horario de suministro en los pueblos y se va llevando. Gracias a Dios este año hemos tenido lluvias y por esta zona no ha habido muchos problemas, pero puede darse el caso también de que sea por nitratos o nitritos en el campo y en las fuentes donde se suministra al pueblo y que haya que hacer y entonces desde el servicio se establecen los pertinentes viajes y se hace lo que haga falta. En este caso es casi administración con administración los que se tienen que poner de acuerdo en el suministro en los pueblos. Evidentemente desde un pueblo no nos puede llamar un ciudadano a solicitar que llevemos el agua porque hay que ver qué circunstancia hace que se requiera ese servicio, con lo cual tiene que ser de administración a administración y ya se establece esto. Las granjas, también hay que decir, las granjas además de tener siempre un suministro de agua tienen una obligación de tener ellos un suministro natural. Con lo cual, y un depósito de unas ciertas dimensiones, con lo cual no a cualquier requerimiento de una granja se acude a hacer un suministro de agua. Las granjas no pueden poner agua de grifo, por decirlo de alguna forma. Ellos, si en su suministro lo tienen establecido y tiene una avería y se prolonga mucho en el tiempo, pues evidentemente eso se califica una emergencia. Pero tienen que tener también unos recursos propios de intentar que por si tienen problemas de agua durante un periodo les sirva el depósito que tienen que tener. Y apertura de viviendas. Es un servicio que también presta el Ayuntamiento de Huesca dentro del Servicio de Bomberos en esta atención al ciudadano. Pero aquí también hay que tener muchos matices. Sí, las aperturas exactamente igual que nos pasa con los suministros de agua. Se abren las puertas de un ciudadano cuando es una situación de emergencia. Es decir, tenemos una persona caída que no nos responde y demás, pues acudimos y se abre la puerta de la vivienda. Alguien se ha dejado una cazuela en el fuego y, claro, se puede quemar y puede producir un incendio. Entonces sí, pero lo que no puede pasar es que vayamos a una vivienda, se haya estado jugando con esta premisa que estamos diciendo y que luego nosotros, antes de abrir la puerta, comprobemos si hay algo en el fuego y que no sea. Entonces, sobre esa persona se actúa de distinta manera. Claro, en cierto modo, muchas veces habrá que tener cierta autorización o algo porque no puedes tirar una puerta así por así. Nosotros, para poder entrar en un domicilio, tenemos que tener dos premisas. Uno, la identificación de la persona que nos está requiriendo que le abramos ese piso, ya sea porque es de su propiedad o porque es de un familiar que no le responde, y luego una autorización policial. Por eso siempre acudimos con Policía Nacional y Policía Local a un piso y requerimos la autorización antes de poder acceder, incluso antes de poder abrir la puerta para dar acceso a una persona. Claro, porque como comentabas antes con el servicio de piscinas, para eso están los cerrajeros. Cuando uno se deja las llaves, para eso está ese servicio de cerrajería, para atender esas urgencias menores, por eso de alguna forma. Además, hay que decirle al ciudadano, es más barato que acude al cerrajero, aunque a veces nos parezca que puede ser un servicio que en poco rato nos resuelve y que nos cuesta un dinero, es más barato que un servicio de emergencias. Hay que pensar que todas estas actividades que estamos hablando se cobran por el ayuntamiento, si son en el municipio de Huesca y si no por la Diputación Provincial, puesto que hay unas ordenanzas fiscales en el municipio que recogen todo tipo de servicios de bomberos. Y al final, en función del desplazamiento, con cuántos vehículos se hace, con cuánto personal, cuánto tiempo se está y todo, y hay que contar que es un servicio de emergencia, pues al final lleva unos costes que son evidentemente más importantes que los que se sufre con un cerrajero. Pues luego, en las próximas semanas analizaremos ese tema, pero ¿algo más que comentar en esta apertura de viviendas? Sobre todo que la gente no juegue con la picaresca, porque hay que pensar que cuando desplazamos personal a abrir una puerta, porque se nos está diciendo que es una emergencia, que puede pasar, y si luego no pasa, hay que pensar que estamos restando personal a una posible emergencia real. Y en eso tenemos que tener conciencia a todos, de que cuando se requiera un servicio de emergencias, que disponga de todos los medios disponibles y que no estén en otra cosa innecesaria. Ya saben que tienen el servicio de redacción ciudadana, el 696 97 35 62, por si nos quieren hacer llegar cualquier tipo de mensaje de voz, cualquier tipo de sugerencia o duda. Aquí se la resolveremos, y damos las gracias a José Luis Rivas Anoro, oficial del Servicio de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca, por estar una temporada más con nosotros. José Luis, gracias, buenos días. Gracias.